Y precisamente a esta hora vamos a viajar a la antigua Guatemala donde se encuentra mi compañera Gladys Ramírez quien nos reporta que las 28 delegaciones internacionales reunidas en ese lugar, en la Asamblea General de la OEA comienzan a discutir el tema de las drogas. Gladys, buenas tardes, adelante con las noticias. Gracias William, gracias, muy buenas tardes, saludos desde la antigua Guatemala donde continuamos esta transmisión especial y es que esta mañana ya arrancó la primera sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos donde pues hasta este momento se han discutido temas administrativos. Ya por la tarde, en tan solo algunos minutos comenzará la agenda prácticamente, le podríamos llamar la agenda política donde se tratará o se escuchará el informe del secretario general José Miguel Insulza respecto a la situación y a los panoramas ante la posible ruta o nueva ruta de combate antidrogas. Y es que según este informe al cual hemos tenido acceso, ya que es un informe hasta el momento público en algunas de sus partes, se ha dado a conocer de que según la Organización de Estados Americanos, los países que han asumido una combativa en contra de la droga y el tráfico de esta pues no ha tenido éxito y ha sido insuficiente, es por eso que se es necesario buscar nuevas rutas al respecto. Para esta tarde se tratarán cuatro de los panoramas respecto a cómo tratar el tema de las drogas. Uno sería la despenalización, que es despenalizar todo el consumo y la posesión de sustancias permitidas o de sustancias controladas. Básicamente se habla del cannabis como la sustancia principal o la sustancia más controlable hasta este momento. También se habla de la despenalización, de hecho, que es prácticamente cuando las autoridades al darse cuenta de que es imposible mantener controlado el consumo y esto a la hora de encarcelar a personas que consumen o que tienen droga para el consumo son llevadas a las cárceles y las cárceles se abarrotan pues prácticamente dejan pasar o permiten o no hay intención de perseguir esos delitos considerados como menores. También se habla de la legalización, este es un término un poco más amplio que habla respecto a regular a favor del consumo de las drogas, asimismo de la producción y de la comercialización de pequeñas cantidades, eso sí, bajo un control estatal, asimismo con propósitos diferentes a los propósitos medicinales. También se habla finalmente de la regulación y esto es específicamente, como les decía, a que las drogas reguladas o las drogas controladas estén disponibles legalmente para el consumo, como les repito, con propósitos diferentes a los medicinales, pero todo bajo control estatal. Y según la Organización de Estados Americanos hay cuatro formas de aplicar esta situación y esa sería de una forma conjunta en todos los estados, tomando caminos de acuerdo a las necesidades de cada país, asimismo con mucha tenacidad o mucha fuerza lo ha calificado la Organización de Estados Americanos, o bien que sería un camino alterno, que es el camino menos recomendable, que es el camino de la ruptura, eso quiere decir que los países unilateralmente decidan ya no discutir este tema, aunque este panorama estaría prácticamente descartado según la Organización de Estados Americanos. Más adelante es posible que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ofrezca una conferencia de prensa, sin embargo, eso está aún pendiente de confirmarse con la Embajada Norteamericana. Mientras tanto, volvemos al estudio por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Bayron Secaida.